Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y hoy vamos a conocer el último facelift o maquilladita que le han dado al Audi RS5, es la versión Sportback, que tiene algunos elementos de diseño para modernizarlo, es un vehículo que ya saben que se presentó en el Salón de Nueva York en 2018 y este tiene unas actualizaciones sobre todo de infoentretenimiento. Antes de conocerlo por favor te invito a que visites nuestra red social, nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, estamos haciendo contenido en TikTok, aunque no lo crean, este video pues lo ven en nuestro canal, denle click a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que estrenamos un video y visita autocosmos.com en donde puedes encontrar una gran información en nuestra sección de noticias, muy buenas galerías de fotos, todos los videos también están compilados, tenemos mucha información y además visita nuestro comparador y nuestra lista de precios que tenemos todas y cada una de las versiones de todas y cada una de las marcas que se venden en México por versión, con precio exacto y especificaciones. Acompáñame. Pues bien amigos, antes de entrar a conocer y a manejar el RS5 Sportback, que creían que ya se me había olvidado el chorro histórico, nunca, no puede haber un video mío que no tenga chorro histórico y vamos a conocer un poco de la marca Audi, que pues todos sabemos que se compone de cuatro aros, estos cuatro aros ¿qué significan? Bueno, históricamente estos cuatro aros son la unión de cuatro empresas formadas por August Horsch, que es Horsch, Wanderer, DKW, después fue Audi, formaron Auto Unión y pertenecen al grupo Volkswagen. El chorro histórico básico de donde nace RS, todo mundo sabe que también los Auto Unión, estos brutales vehículos de 16 cilindros con motor central creados por el doctor Porsche en los años 30, pero bueno, la división RS nace en los años 90, aunque no lo parezca, bueno, en 1994 hacen una versión de la RS2 Avant con un desarrollo de Porsche y 315 caballos, hoy 315 caballos quizá no nos asusten, en los años 90 era una locura con un vehículo tan pequeño, 262 kilómetros por hora de velocidad punta y pues hoy es un vehículo emblemático e icónico de RS. ¿Qué significa RS? Hay muchas marcas que han usado RS, Ford ha usado RS, ¿qué quiere decir Rally Sport? Lo ha usado General Motors o Chevrolet específicamente con el Camaro, con el Camaro RS, lo ha usado Renault, que es también pues las iniciales de Renault Sport. En Audi específicamente, sobre todo como los coches alemanes, quiere decir Rennsport, que es esta descripción de que es un vehículo de carreras. También la definición RS la usa Porsche, Audi y Porsche pues son de la misma casa y eso es lo que significa RS en Audi, Rennsport. Pues bien amigos, ya a bordo del Audi RS5 Sportback, que pues ya vieron en la introducción, en el análisis que hice de este tipo de carrocerías, que en México no las acabamos de entender, pero bueno. Ahora el interior, pues vaya, el interior es el de un vehículo premium, recordemos también el precio, aquí está saliéndonos el precio, esta es una versión que tiene algunos accesorios externos estéticos, pero las interacciones de este vehículo para hacerlo a la par, porque pues hay muchos, por ejemplo el RS Q8 o este tipo de vehículos son mucho más modernos, este pues ya como también lo comentamos en la introducción, tiene algunos años de lanzamiento, pero se va actualizando. ¿Y cuál es prácticamente la actualización más importante? Tenemos una pantalla de 10.2 pulgadas, completamente táctil, que funciona con el MMI, que bueno, también tenemos aquí algunos controles físicos y hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, tenemos unos acabados con fibra de carbón real espectaculares en la zona del tablero, en la parte baja del tablero y en toda la consola central tenemos fibra de carbón real, tenemos un emblema de 4, que pues esto nos recuerda el tipo de tracción que tiene este vehículo, inventada en el grupo B de Rallys en los años 80 y pues tenemos prácticamente una conjunción de botoneras tradicionales con la pantalla táctil central. En la parte central tenemos los controles del climatizador, que son perillas circulares, sobre todo para la temperatura caliente o fría de las dos zonas, estamos hablando de un vehículo que tiene tres zonas de enfriamiento y las teclas, pues son unas teclas que con un display de cristal líquido nos dice flujo, o sea, nos grafica la temperatura que movemos con esta perilla, unas pantallitas que están al centro de la perilla. En la parte más abajo tenemos una parte importante del vehículo porque tenemos el drive select, aquí podemos escoger uno de tantos modos de manejo que tiene, no voy a ahondar en eso en este momento porque eso lo voy a explicar cuando sea la prueba de manejo. Tenemos el control de autostop o start and stop, que pues cuesta trabajo acostumbrarse de que el vehículo se detenga en los semáforos, esto suele ser un poquito desconcertante, aquí se puede desconectar por temas de consumo y por temas de emisiones es mejor acostumbrarse en ciudad, no es tan complicado. Tenemos la desconexión del control de estabilidad, tenemos el asistente de estacionamiento y también tenemos la tecla para activar o desactivar el tema de los radares perimetrales que tiene el vehículo. Hacia la parte de abajo tenemos pues ya no una palanca de cambio, sino tenemos un virtualmente un joystick que tiene hacia arriba con el seguro reversa, neutral, drive y si lo movemos tenemos paletas de cambio en el volante y ya que entramos a la parte central de la consola, otra de las actualizaciones que tiene es que ya tenemos una compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, no estoy seguro porque yo no uso Android Auto, pero tenemos un pad de inducción de carga en donde el teléfono puede estarse cargando sin necesidad de tener cables, tenemos un puerto USB normal en la parte baja de la consola y tenemos un USB-C en la parte de la codera central. Ya la vinculación para estas plataformas de comunicación ya no es alámbrica, ya es vía Bluetooth y pues es cosa también de entenderlo un poquito y en cuanto nos subimos reconoce el teléfono, lo ponemos ahí y pues cosas como siempre lo he dicho de interacciones con WhatsApp, Waze, con el tema de pues el teléfono y los contactos y la selección de la música, lo tenemos todo desde la pantalla, eso se usa con temas del plan de datos de internet que tengamos contratado. Vámonos al volante que también es interesante y el cuadro de instrumentos, el volante es completamente de talante deportivo, hacía tiempo que no usaba esa palabra, está forrado completamente de alcántara, completito, hay algunos volantes que solo tienen la zona de empuñadura, aquí tenemos el volante completo y tenemos los controles tanto de los displays en el cuadro de instrumentos, vuelve a comentar que el cuadro de instrumentos también es completamente virtual, configurable y aquí tenemos bueno el RS Mode y el tema del control de crucero y el tema de avanzar y hacer track el volumen, los controles del teléfono y también para las diferentes páginas de configuración del menú del cuadro de instrumentos. Vamos a las tapicerías, las tapicerías pues son asientos muy envolventes, la cabecera es una sola pieza, tenemos este tramado como de panal de abeja muy bonito con una costura anaranjada, tenemos grabado las iniciales RS, ya también vieron en la presentación que RS quiere decir Rensford, en el caso de Audi que también como lo dije en la historia, en el chorro histórico hay muchas marcas que usan este este tema de RS, vámonos al asiento de atrás para ver si la gran calidad y la cantidad de amenidades, calidad de interiores la tenemos en el asiento de atrás, acompáñame. Pues ya en el asiento trasero me sorprende, es la maravilla de estos vehículos que no son ni sedanes, no son ni coupés, que tienen esta apariencia camionetosa por la tapa de la cajuela que se llama Litvak o como le dicen en Audi Sportback. Bueno, pues estoy en las plazas traseras, estoy, el asiento está con la configuración de manejo mi posición, yo tengo muchísimo espacio en las piernas, yo tengo buen espacio en la cabeza, voy muy cómodo, los asientos tienen la misma configuración de tener cachetes para sujetarnos en caso de muchas, un camino muy sinuoso. Tenemos el descansabrazo central, tenemos unos portavasos muy espectaculares, aquí se pone, tenemos donde podemos guardar una pequeña tableta o un gran teléfono, aquí no tenemos conexiones de corriente, solamente tenemos una entrada tradicional como de encendedor que con un adaptador se puede cargar un teléfono celular. Regresando al tema de las tapicerías, tenemos la misma coherencia en los asientos traseros que en los delanteros, tenemos los mismos insertos de fibra de carbón en los paneles de las puertas y tenemos en la consola central tenemos dos salidas de aire con, en donde podemos regular también la temperatura de la tercera, de la tercera zona y no podemos regular, o sea, podemos regular caudal, solo tenemos estas dos salidas, pero pues los interiores me parecen bastante cómodos, me parecen bastante amplios para la conformación y el objetivo de este vehículo, que es un vehículo netamente deportivo, pero familiar. Pues bien amigos, vamos a esta parte emocionante o divertida de estas pruebas de manejo, ¿por qué? Porque pues siempre la incógnita de saber si tenemos un buen espacio de cajuela, si tenemos una buena llanta de refracción o tenemos una galleta. Antes de llegar a eso, bueno, pues ya los coches modernos prácticamente todos se abren con un transponder. La cajuela, la podemos abrir o acceder a ella de dos maneras. Una, con dos toques del control, se abre la tapa de manera eléctrica o si tenemos el control en la bolsa y hay un servo localizado por la zona de la placa y para cerrarla tenemos un botón arriba para cerrarla eléctricamente, pero antes de cerrarla vamos a ver qué tipo de llanta de refracción trae el Audi RS5 Sportback. Lo sabía una galleta cuando tenemos un monstruo de 450 caballos. Ironías de la vida. Amigos, ya a bordo del Audi RS5 voy a hacer algo que han pedido mucho en coches que tenemos en pista para que vean que sí leemos los comentarios. Voy a hacer un 0 a 100 y voy a dar un par de vueltas en la pista. La voy a dar en el modo normal y la segunda vuelta la voy a dar en el modo dinámico en donde tenemos mucho más punch de todo el vehículo. Entonces, tres, dos, uno. 67, 82, 95, 101. Este fue el 0 a 100 y vamos a continuar con la vuelta que estamos haciendo. Estamos en el modo dinámico, dos cambios para abajo, giramos, 450 caballos que se notan y la tracción integral, señores, la tracción integral es una maravilla porque el coche parece que va sobre rieles. Dos cambios descendentes, trazamos hacia la zona trabada y aquí pueden ver, nos ayuda un poco el control de estabilidad, no está desconectado, frenada fuerte, trazamos, derecha, barre un poco, la zona trabada de 450 caballos, casi 450 libras de pie. Esta caja Tiptronic muy rápida, ocho cambios en modo Sport, el modo dinámico nos deja manejar y manejar fuerte. 187 kilómetros por hora, 190, acomodamos, dos cambios para abajo, frenada fuerte y trazamos nuevamente hacia la zona trabada de la pista del autódromo Moisés Solana, también autódromo Nanán Solana y que queremos agradecer que siempre nos abren las puertas en Epasoyucan, Hidalgo. ¡Qué bruto, qué manera de caminar de este coche! Y vamos a hacer una prueba que no se me había ocurrido hacer, vamos a hacer en la recta un 100 a 0. Aquí venimos con el coche un poquito cruzado, vamos hacia la zona de la recta y vamos a hacer un 100 a 0. ¿Qué les parece? Estamos saliendo sobre 75 kilómetros por hora. Fondo, 79, 92. Pues pocos metros le tomó. Vamos a completar la vuelta y vuelta de enfriamiento. Tenemos una información visual muy interesante en el cuadro de instrumentos y es súper confortable y no vamos nada lento. Me encanta esta zona trabada y me encanta cómo reacciona, aprovechar toda, toda la pista. Es muy divertido. Esta es la parte técnica, esta es la parte compleja. Vuelta de enfriamiento. Este fue el Audi RS5 Sportback. En este tipo de carrera, en este tipo de carrera, en este carrocerías que en México no acabamos de entender. Tenemos lujo, tenemos confort, tenemos mucha potencia y una cajuela, aunque se aprecia pequeña, es muy amplia. Es un vehículo que ya tiene cierta veteranía en el mercado, pero sigue siendo muy actual, sigue siendo muy bonito porque es un diseño bien interesante y sigue siendo todavía un contendiente a los grandes deportivos europeos y por qué no también a los muscle car americanos que ya también se manejan como coches gt. Pues no me queda más que despedirme. Nuevamente te recuerdo, visita nuestras redes sociales. Soy Alejandro Constantonis, visita autocosmos.com y nos vemos en la que sigue. ¡Adiós!